Según los datos aportados desde el Vicerrectorado de Estudiantes y Deportes de la UMH, tras finalizar el plazo de matriculación para las pruebas de acceso a la universidad, un total de 853 alumnos se presentarán a estas pruebas en la convocatoria de septiembre de 2012 en esta universidad. El número de alumnos que, habiendo aprobado el segundo de bachillerato en la convocatoria de septiembre, se han matriculado para realizar las pruebas de acceso a la universidad en la UMH, es similar al registrado en la misma convocatoria del año anterior, que fue de 896. Como viene siendo habitual, el número de mujeres que se presentan a estas pruebas, un total de 455, el 53,3%, es ligeramente superior al de hombres, que son 398, el 46,7%. Un total de 10 tribunales se encargarán de examinar a estos alumnos. Como viene siendo habitual, en el Distrito Universitario de la UMH, los distintos tribunales actuarán en siete sedes, distribuidas a lo largo de la provincia de Alicante. En Orihuela, el campus de Las Alesas acogerá el tribunal 8, y el campus de Desamparados, los tribunales 9 y 10. Las pruebas de acceso a la universidad comenzarán mañana martes, 11 de septiembre, a las 9 y media de la mañana, aunque los alumnos matriculados están convocados a las 8.45 de ese día para recoger la documentación necesaria para la realización de las pruebas, como son las tarjetas de identificación o los códigos de barras.